¿Qué es un día importantísimo, relevante? Hoy comienza el COSUM, el Consejo de Todas las Obras Sociales Universitarias a nivel nacional. Se realizan dos o tres plenarios al año. Que nos hayan seleccionado y elegido como apitreón para nosotros es muy importante. Es parte del reconocimiento institucional que nosotros tenemos. Es parte del trabajo que venimos realizando como obra social. De instalación, de consolidar una estrategia y una política importante a nivel de prevención y promoción a la salud. Hoy atravesados por el concepto que viven las universidades. Que para nosotros nos impacta directamente. Porque nuestro financiamiento proviene casi exclusivamente de los salarios de los trabajadores universitarios. Los docentes y los docentes. Y bueno, estamos muy preocupados. Esperando que se resuelva. Esperando que se puedan actualizar los suelos de los docentes. Y bueno, que nosotros como obras sociales también podamos tener una mejora en nuestros ingresos. En este momento estamos muy complicados. La nueva estructura del COSUM es la primera vez que nos seleccionan como universidad anfitriona. Así que para nosotros es un reconocimiento muy importante. Tenemos un temario, digamos, que tiene que ver con cuestiones propias nuestras. Algunas internas, institucionales. Nosotros hace un tiempo que estamos trabajando en revitalizar el COSUM. De darle mayor institucionalidad, mayor visibilidad. Y fundamentalmente los temas relacionados al funcionamiento de las obras sociales. Uno de los temas que normalmente están siempre en nuestra agenda. Pero que bueno, actualmente el tema de la medicación de alto costo es uno de los temas principales.